que tiene que ver con el, bueno justamente la fisioterapia, si alguna persona de pronto ha tenido alguna lesión en el gimnasio o alguna lesión en general por las actividades de la vida diaria, esto es muy importante y es para ustedes, Leo Carrero con esta información. Estamos acá en las instalaciones de Fisio Athletic Center y hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la fisioterapia y la importancia que esta tiene en el mundo fitness y para ello me acompaña una experta en la materia, ella es Alexa Rebolledo, licenciada, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, un placer. Ok, licenciada, este, ¿cuál es, o vamos a hablar un poco sobre lo que es la fisioterapia y cuál es la importancia de esta en el mundo fitness? Bueno, primero que nada la fisioterapia es una ciencia de la salud que se encarga de lo que es la prevención, el tratamiento y la reparación, por decirlo así, de todas las lesiones osteomusculares, ok. En el mundo fitness, bueno, es un acompañamiento que se hace al individuo o a la persona o al atleta en este caso de cuidar y velar porque todo su condicionamiento físico esté dentro de un equipo multidisciplinario. Alexa, ya tú como experta en esta materia, ya tantos años de experiencia, ¿cuáles son las lesiones más comunes que tiene un atleta en este mundo fitness? Mira, yo te las podría dividir como en lesiones por estrés, ok, que pueden ser esguinces, pueden ser lesiones como fracturas, desgarros y si hablamos como del cuerpo, que articulaciones se lesionan más en el área deportiva, podríamos decir que son las articulaciones del hombro, la rodilla, la columna y el tobillo como tal, podrían ser una de las incidencias que se ven más, ok. Dependiendo también de cada disciplina deportiva, por ejemplo, si estamos hablando de personas que se desarrollan dentro del tenis, natación, cada articulación va a incidir o va a estar como con mayor frecuencia lesionarse que otra, dependiendo de ese estrés mecánico que tenga en ese momento, ok. Ok, muchísimas gracias licenciada, bueno, ya pudieron escuchar un poco sobre lo que es la fisioterapia y cuáles son las lesiones más comunes que estas surgen en atletas o en aquellos chicos que van al gimnasio. Licenciada, muchísimas gracias. Un placer. Alejandro, volvemos contigo al estudio de la tizana, esto es de punta en blanco. Muchísimas gracias Leo por toda esa información, las lesiones más comunes a la hora de entrenar o a la hora de hacer cualquier actividad desde casa, si usted siente alguna lesión es importante que acuda al fisioterapeuta, esto es muy importante porque si la dejamos pasar puede agravarse hasta un punto en que necesitaría cirugía y de este material lo vamos a estar presentando más adelante, pero es importante también destacar ese material especial para los más pequeños de la casa y ya ustedes se imaginan quién viene con nosotros del otro lado del estudio, Mimi y Ana Karina con esto. Gracias.